La innovación que hemos patentado es un sensor, es un sensor óptico que puede detectar de manera remota si hay agua o si hay hielo sobre la superficie del pavimento. Este sensor puede ser utilizado por cualquier tipo de vehículo. De hecho, el origen de estos sensores, donde se utilizan actualmente, es en vehículos de vialidad invernal. Vialidad invernal son los vehículos que se dedican a actividades en el invierno, pues para mantener las carreteras que se pueden utilizar. Y este sensor es la extensión de estos sensores para futuros sistemas de, no de vialidad, pero más pensado en vehículos autónomos o en los futuros sistemas de ayuda a la conducción. El sensor, cómo funciona, es que emite unos pulsos de luz, los emite y que incidan en el pavimento a suficiente distancia, como unos 25 metros por delante del pavimento, y luego el sensor lo que hace es analizar la luz que se refleja. Entonces, la particularidad de estos sensores es que el propio emisor tiene una distribución en el espectro, es decir, las longitudes de onda que emite, pues están específicamente adaptadas para poder diferenciar si el pavimento está seco, si está húmedo, si hay agua o si hay hielo. El sensor específico podría utilizarse con otros propósitos. Entonces, el sensor tal cual, sí, tiene múltiples usos. Por ejemplo, sensores de este tipo que se basan en analizar el espectro, tienen muchísima futura aplicabilidad, por ejemplo, para control alimentario, para detección de contaminantes, etc. Actualmente nos acaban de conceder la patente europea y estamos luchando la patente en Estados Unidos.